Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas al canal, gracias por estar un video más. El día de hoy les voy a estar platicando después de mucho tiempo a qué me dediqué durante toda la pandemia, pero antes de continuar recuerden, si son nuevos por aquí no olviden suscribirse en la parte de abajo, darle like y todos me ayudarían mucho si comparten mi video. Bueno, ya hasta se me está yendo el aire. El día de hoy les voy a estar platicando durante la pandemia que es marzo del 2020, realmente los videos que empecé a subir desde unos meses antes eran muy poquitos y muy esporádicos, muy raros. La verdad es que estuve estudiando, chicos, así como lo oyen, soy mamá de tres niños, mi hija mayor ya va a cumplir casi los 15 años, mi hija tengo uno de 12 y una de 7, entonces ya grandes, inicié en el 2020, hice una revalidación, por lo tanto, pues cuando llegó este virus, la pandemia, yo tenía poquito tiempo de haber entrado, como unos seis meses a la universidad, me costó un poquito de trabajo revalidar materias, porque pues ya estudié en la universidad hace bastantes años, entonces me costó trabajo que me revalidaran la mayoría de las materias, pero realmente me las revalidaron. Entonces, este fue un proceso largo, hubo que ir a Cuernavaca por mis papeles, por mi tira de materias, que me las entregaran, pagar allá, aquí era una escuela privada, entonces yo estaba yendo presencial los fines de semana, desde las 7 de la mañana me iba y regresaba como hasta las 4 o 5 de la tarde, todo el día de tomar clases durante la semana, hacer proyectos, en las mañanas, pues hacer mis labores de la casa, luego irme a trabajar en trabajo, a trabajar de 3 a 7 de la noche, entonces realmente se me empezó a reducir bastante el tiempo, y bueno, yo me apuraba a hacer el quehacer y rápido hacía mi tarea, entonces, pues eso acortó el tiempo que yo tenía disponible para grabar videos, y dije, voy a hacer un alto en los videos y me voy a concentrar en mis estudios, y entonces, dejé de grabarles por esos videos, y solamente les grababa así como que muy esporádico alguno que otro, pero esa es la razón. Se viene la pandemia, mis hijos, pues se quedan en casa todo el día, yo me voy a virtual en clases en la universidad, todo el rol cambió, nos encerramos, entonces, a mí realmente me daba mucha pena grabar videos, y que mis hijos, tenerles que decir a mis hijos, guarden silencio, por favor, no hagan ruido, o algo así, porque a veces grabar un video es como, si es de maquillaje, como 2, 3 horas, ¿no?, de grabar el video, y algunos que otros, pues son más cortos, pero me daba pena a veces como que el ruido, ahorita como que yo digo, ay, pues total, estoy en una casa, ¿no?, y tengo niños, y hay ruido, pues estoy en una casa, soy una mamá, entonces, sí me daba un poco de premura eso, ¿no?, entonces por eso realmente no lo hacía, y como les digo, pues el susto de la enfermedad, del miedo, a mí me ayudó muchísimo la escuela, o sea, yo no dejé jamás de tener mis clases, luego, luego que nos fuimos a, que entró la pandemia, enseguidita, sí, como era una escuela privada, luego, luego nos mandaron a virtual, y nunca dejé de tener mis clases, entonces me mantenía muy, muy ocupada con las tareas, soy muy perfeccionista en cuanto a mí me piden una tarea, un compromiso académicamente, entonces leo aquí, estudio allá, investigo, reviso, veo, veo, este, videos de, de, de muchas cosas de, de lo que se tratan los temas, entonces me empapo todo lo que puedo de la información que a mí me dan en la escuela, todavía le investigo mucho más, entonces, en ese aspecto sí soy muy dedicada, entonces, pues eso hizo que reduciera mi, mi tiempo, ¿no?, mis hijos se iban con mi mamá, yo a veces tenía todo el día, pero en todo el día, pues yo, ¿qué es cómbrale aquí? Es cómbrale allá, y la tarea, y la investigación, entonces, por eso dejé de hacer un poquito de lado los, los videos, ya me gradué, gracias a Dios, mi graduación fue, yo terminé la escuela el año pasado, en 2021, en agosto, y mi titulación llegó hasta febrero de este año, entonces, mi titulación es de licenciada en administración, muy bonita carrera, la verdad, me gustaría estudiar una maestría en alta dirección, planeo hacerlo a corto plazo, entonces, y también me gustaría una licenciatura en idiomas, entonces, este, toda mi vida está llena como de muchos proyectos, entonces, por eso, esa es la razón de no haber grabado tanto, como que muy seguido, el año pasado también me puse a tomar un curso de extensiones de pestañas, yo las uñas las elaboro desde hace mucho tiempo, también les dejé un video explicándoles cómo se aplicaban las uñas en algún momento, entonces, también tenía varios años, como unos 5 años, que yo le decía a mi esposo, es que quiero aprender a hacer pestañas, es que quiero, es que me gustaría, me gustaría tener un estudio más en forma, así y así, y mi esposo era así como que, ah, sí, está bien, pero no me daba, no me hacía el jalón, entonces, hasta este año, el año pasado que yo dije, lo voy a hacer, con permiso, me fui al curso, y pues ahorita el lugar en el que estamos es un estudio ya bien montado, le faltan unos cuantos detallitos, de hecho, hay un área en donde quiero ya grabar mis videos, designar para ya tener ahí, siempre de hecho, quiero poner una mesita, unas florecitas, el fondo rosa, porque estoy obsesionada con el rosa, y este, y ya enseñarles, entonces, tengo ya el estudio montado, aplico uñas, hago extensiones de pestañas, en las mañanas trabajo en una oficina, soy mamá, doy catecismo, también ya se los había platicado, entonces, este, hago videos, hago tiktoks, síganme si no me están siguiendo en tiktok, de veras, y este, pues eso chicos, tener muchos proyectos en mi vida, la verdad es que me hace muy feliz, yo también espero que, que mi familia, ¿no? al verme siempre, teniendo iniciativa de hacer esto, de hacer lo otro, ellos también tengan en algún momento la iniciativa, de hacer muchas cosas, que a ellos lo llenen, ¿sí? pues esto es todo por el video de hoy, chicos, me da muchísimo gusto, poderme sentar de nuevo hoy, a grabarles, y voy a tratar de hacerlo con más continuidad, ¿sí? entonces, esto sería por todo, por el video de hoy, más adelante, en el siguiente video, les voy a estar mostrando, mi pequeño espacio, nos vemos en el siguiente video, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!